Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, espero que este video les guste muchísimo, pero antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante y sobre todo también de seguirme en mis redes sociales que te las dejo todas acá en la información y en Instagram que debes estar viendo acá, no olvides darle algún like, alguna foto que te guste, porque ahí siempre estoy en contacto, así que sin más preámbulo comencemos este video. Entonces mi gente, este video es algo que más o menos ya algunas personas saben, creo que han visto en 10 cosas sobre mí, que me gusta cantar, entonces quiero contarles un poco lo que he hecho en el medio artístico podemos decirlo, estoy hablando un poquito bajito porque ya aquí son como las 2 de la mañana y ustedes saben, vivir en condominio y el departamento no es tan bonito, entonces quiero contarles un poco que lo que he hecho, no todo mundo sabe de eso, de otros sueños aparte de la medicina que tengo, pero a mí me gusta cantar, me gusta actuar, todo lo que tiene que ver en el medio artístico me gusta muchísimo, por algo tengo YouTube también, mi canal de YouTube porque me gusta salir en cámaras, entonces quería compartirles con ustedes, les voy a dejar algunos videos también aquí en el video para que ustedes vean qué es lo que he hecho, para los que no saben tengo música en todas las plataformas para que vayan allá y me escuchen, es una música en inglés, entonces quiero contarles un poquito cómo fue, para empezar esto, siempre he sido un poco tímido en esta cosa de salir a hablar en público, aunque me gusta muchísimo hablar, pero cuando ya me suelto yo hablo de todo, hasta me salen por los codos, en mi país Bolivia es un poquito difícil, porque no se valoriza mucho como en otros países, por ejemplo en Brasil valoriza mucho lo que es su música, talento de su pueblo, de su gente, entonces en el de nosotros no hay mucho apoyo en eso, para decirle que ni para el teatro vamos, no invertimos mucho, entonces cuando yo le contesto a mi padre que yo quería cantar y grabar algunas músicas y bueno, mi padre ha sido un poco más que me apoyan, no, en mi madre no mucho, mi madre nunca le gustó que uno sale en la tele y que esto, que van a hablar de todo, te van a decir esto, pero yo le dije bueno, es lo que me gusta y ahí mi padre me apoyó, entonces yo conseguía un productor, hizo un contrato de tres músicas, la primera música se llama take your heart, después está amor a oscuras y a la otra, la otra, palabras de tu corazón, creo que es así, entonces son tres músicas, la primera es en inglés y las dos son en español, la lancé, la primera música que yo lancé fue take your heart, que a bastantes personas les gustaron mucho, obviamente no, fui a los canales, a mostrarme, a promocionar la canción y mucho, no, y vean el vídeo. Sé que se han reído igual que yo, vieron la transformación de esto a lo que estaba, es muy diferente, ¿no? yo igual me mato de risa cuando veo, me acuerdo cuando me moví para promocionarla en la radio, le hice llamar a una amiga y le dije por favor llama, por favor, por favor, y llamó y pidió mi música, y ahí nos dijo, enseguida vamos a tocar la música de take your heart de David Campo, y yo ahhh, vean. Saludos para vos Fátima, gracias por activarte con nosotros, si yo te hago acuerdo que tienes que comunicarte en la mano, 342-04-60, pedí la canción que más te guste, porque a la vuelta de esta pausa seguimos con más. Otra vez, hay que pedirla, hay que pedirla en la tarde ya. Vieron, yo era emocionadísimo, imagínate que toque tu música en la radio, o sea, para mí es algo wow, digamos, ¿no? O que las personas te oigan, escuchan tu música, recibí de verdad bastante apoyo, ay, qué bonita la música, me gustó muchísimo, me presenté en la televisión, hice algunos programas. Vieron, vieron, ¿no? Entonces, de verdad que tuve una buena recepción, pero las personas no, como que no apoyan mucho eso, ¿no? El talento, vamos a decir, y también, no sé, no, cuando es alguna producción nacional, cuesta mucho que sea notable en mi país, que es Bolivia, ¿no? Ya, aparte de mi música, vamos a hablar ahora de lo que yo hice, participé en un concurso, y me acuerdo que Mark Anthony y Jennifer López estaban haciendo un programa, que iban a reclutar varios talentos a nivel Latinoamérica, que se llamaba Que Viva The Chosen. Y yo, emocionadísimo, ¿no? Yo nunca cuento nada de lo que voy a hacer, yo siempre me lo guardo, voy y lo hago, y cuando ya tengo algún resultado, ahí. Yo era menor de edad, creo que tenía unos 17 años, así que sí o sí tenía que pedir permiso a mi padre, pero no le iba a decir hasta que sea positivo. Entonces, me acuerdo que procuré el programa, todo, entré a la página, me registré, y lo primero que pedía, ¿no? Obviamente era una canción. Y yo canté, canté una canción, canté una música bien nacional de mi país, que es una música que es así. Entonces, era una música así bien tradicional de mi país, que yo mandé esa música, ¿no? Y mandé varias músicas. Mandé otra que era... Entonces, mandé un montón así, ¿no? En esa época era bien jovencito y mandaba así. Mandé varias, de verdad que mandé música tradicional, hasta mandé música como un pop, que me gustaba, soy muy fan de Shakira, para quien no lo sabe. Mandé como esta, que soy muy romántico, me gusta la música romántica, entonces canté esta, que era así. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Mandé mi concurso, me mandé hasta un video presentándome, así casi llorando, que se los dejo acá. Bueno, yo aquí como también otro participante le pido a todos ustedes que por favor me ayuden a conseguir votos y agradecerles también por esta oportunidad que me dan ustedes, pedirle a mi país Bolivia que me apoye y que espero su apoyo porque lo que quiero es representar a mi país, hacerlo con mucho orgullo y mostrar el talento que existe en mi país. No se rían de mí, por favor. Y lo mandé, esperé una semana o algo así y me respondieron, de verdad. Y me mandaron así como que un contrato o algo de derechos que es donde tenía que firmar mi padre, firmar yo también. Y que la música, ¿no? Poner los nombres de los autores, tanto como la letra de la canción y todo, ¿no? Entonces yo le mandé todo eso. Yo dije, ¿será? ¿Será que me llaman? Yo dije, wow. No, porque ya estaban reclutando. Entonces ahí me acuerdo que una chica me contactó también que estaba su video. Me dijeron, sí, me mandaron. ¿Será que vamos a entrar? Y tenía una voz preciosa. Y al final cuando veo, sale, ¿no? La publicidad. Y ahí ya veo, ¿no? Muestran, ¿no? 21 países. No sé cuántas más. ¿Cuántas lenguas? Y bla, bla, bla. Y un montón, ¿no? Y ahí salía, ¿no? Brasil y todo. Y cuando veo que sale Bolivia y sale mi video. No lo podía creer. En serio, no podía creer. Yo estoy en el video de presentación. Y yo, ¿será que me van a llamar? Yo era así, súper nervioso. Se lo dejo acá el video. Siento que yo vuelo cuando canto. Emocionado porque es una oportunidad que siempre he querido en mi vida. La verdad, nadie nunca nos había dado una oportunidad así como las de ustedes nos están dando. Es mi pasión, es lo que vivo, es lo que amo hacer. Amo la música y amo cantar. Y me siento feliz, en verdad, porque la están dando a nosotros. Y alzar la voz de todos los argentinos, por eso estoy tan emocionada. Espero que les guste y que puedan postularme. ¡Por favor! Aunque no gane, soy un ganador. I would enjoy Kviva The Chosen, whether I make it or not. Vieron, y yo era súper emocionado. Dije yo, ¿será que me van a llamar? ¿Será que me van a llamar? No la puedo creer. Y ahí charlaba yo con la chica que era de República Dominicana. Y me dice, sí lo vi, ¿será que nos van a llamar? Pero no se han contactado más, ¿no? Y al fin y al cabo pasaron el tiempo y ya reclutaron a todos y no nos llamaron. A todas las personas que salimos en el video, que tenían una voz impactante y todo, no nos fuimos llamados. Infelizmente no, pero para mí fue algo importante porque me mandaron una carta y todo que iban a llamarnos quizás algún día, pero no hubo segunda temporada del programa. Entonces quedó ahí y la chica, wow, sigo chateando con él y todo. Y también a un chico que es de República Dominicana también quedó, tiene una voz excelente, ahora es cantante creo. Ha lanzado unos dos sencillos. Salir en el programa de Marc Anthony y Jennifer López, ¿quién no quiere, no? Y bueno, también de mi país nadie fue llamado. Es una lástima, ¿no? De que yo creo que el gobierno, no sé, no me gusta meterme en política, pero que no invierta mucho en el talento que es de mi país. Porque mi país tiene bastante talento, tiene buenos actores, buenos cantantes. Hay mucho talento que de verdad debería ser exportado y que el mundo debería conocer, ¿no? Pero no se invierte mucho en eso. Entonces ahí yo me dedico a estudiar y a medicina porque es una pasión. Yo sé que varias personas podrán decir, ay David, no podés tener tantas cosas y eso, y tanto que querrás hacer y querés ser. Entonces, pero yo les digo, o sea, yo sí, yo tengo mis sueños y son muchos. Ya cumplí uno que ser médico y que es algo que me apasiona y me encanta porque me gusta ayudar a las personas, me gusta servir a las personas, entonces es algo que me encanta. Pero algo que me gusta mucho transmitir a través de mi voz o de mis letras es cantar, es algo que me encanta. Y también la actuación me encanta porque es algo que podés encarnar un personaje y podés expresar muchas emociones. Y eso me encanta también. Entonces son cosas que de verdad, de verdad me gustan muchísimo. He participado en algunos programas como invitados, que aquí les dejo unas pequeñas partecitas. Para presentarles a un cantante y modelo publicitario con ustedes, el señor David Campos. David. Era un juego para ayudar, vos tenías que hacer el concurso, o sea, tenías que hacer las pruebas para que ella pueda ganar, punto. Y era muy divertido, me invitaron, me encantó mucho el programa. Luego ya me vine acá, quiero especializarme, nunca me gustó quedarme ahí y listo, quiero seguir, seguir, porque es muy importante. Y eso era lo que quería compartirles con ustedes, que me conozcan un poco más de mi vida, de lo que me gusta, de lo que no me gusta también. Espero que les guste de verdad este video, contándole un poco más de mi intimidad. Si les gusta estos videos así, voy a seguir haciendo videos para mostrarles más de mí, de mi vida. Sé que a muchas personas no les puede gustar, todos tenemos nuestra opinión y tenemos nuestra libre expresión. Así que muchísimas gracias por ver este video. No olvides de dejar tu like, que es muy importante para mi canal y para que el video se muestre a otras personas. Y de suscribirte, no cuesta nada suscribirte, es gratis, por favor, suscríbete. Y activa la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.